Este GHL Hotel se encuentra a solo 15 minutos en coche del aeropuerto Olaya Herrera, en la zona comercial de Medellín. Presenta una decoración moderna y proporciona aparcamiento gratuito. Además, el centro de convenciones Plaza Mayor está a 5 minutos en coche. El GHL Comfort San Diego dispone de habitaciones con suelo de madera, baño y televisión por cable de pantalla plana. También hay conexión wifi gratuita en todo el hotel. El hotel cuenta con centro de fitness y sauna seca y húmeda, así como con servicio de lavandería. El restaurante del hotel, Mirador, está abierto de lunes a viernes de 6 en punto a 22 en punto. El GHL Comfort Hotel San Diego se encuentra a 15 minutos en coche del aeropuerto Olaya, a 40 minutos en coche del aeropuerto José María Córdoba y a 5 minutos a pie del centro comercial Premium. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.